muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a los pitufos operación bill hoja vamos a probar este juego en series x yo me he comprado en físico lo tengo aquí aquí lo tenemos el jueguecito de los pitufos para xbox vale juego distribuido por meridian games desarrollado creo que es por micro y es no que últimamente está que se sale porque también ha hecho este vale el marsupilami que es que se me refleja siempre pero bueno ahí se ve más o menos que traeré vídeo también pero primero quería probar este pitufos porque estoy viendo críticas muy buenas vale y yo que soy muy amante de los juegos de plataformas es de los géneros que más me gustan la verdad siempre es el género comodín para todo no cuando estás cansado de un rpg cuando estás cansado de un shooter online de un juego de lucha de lo que sea un plataformas siempre entra muy bien porque son juegos que no tienen mucha historia así complicada es diversión pura y dura y rápida entonces vamos a ver este pitufos ya que no soy muy fan de los pitufos en general conozco varias los personajes y eso pero tampoco he visto los dibujos de cuando era pequeño los veía pero poco vale me gustaban más otros dibujos vamos a poner nueva partida y vamos a ver qué tal esto es digamos en normal no dificultad normal deja que te pitufela y el juego está doblado una aventura terrible un cuento que acongoja pitufe este poema para dejártelo todo claro con dibujos pitufados para que quedara ilustrado además el doblaje es bueno a salvo en su aldea el lugar donde viven están los famosos pitufos que tanto sonríen está en verso están papá pitufo nuestro líder sin igual y la dulce pitufina querida en todo el lugar manitas goloso o bromista son algunos del montón nos llevaría horas nombrar a cada pitufo azulón pero lejos de la aldea donde ninguno se adentra vive un vecino en una choza muy gargamel así es hablamos de un brujo vestido de negro que vive solo con su gato y su arenero combina su capa con unas botas horribles y rojas y sastre dice que son feas como pocas me refiero a gargamel aunque cualquiera lo imaginara le pitufaría el cogote si a su cabeza alcanzará está obsesionado tiene un único sueño pitufar a los pitufos y di una gema ser el dueño esta vez ha pitufado de un libro despiadado un hechizo que hace crecer peras en un cañizo no peras no un momento hace crecer una planta mítica venenosa y peligrosa si eso es y así pitufo utilizando antiguas escrituras una planta peligrosa y estas son sus andaduras me gusta que está todo en verso tío hay algo que va muy mal muy curioso desaparecen pitufos y los tenemos capítulo 1 la aldea las cargas bueno son rapiditas está bien hola papá pitufo manitas me dijo que viniera a verte me ha cargado con esta máquina tan rara a la espalda la llama pitufumigador sí es un invento pitufléndido con él podrás curar todas las plantas contaminadas que han pitufado la aldea y puede que pitufar algunos de los pitufos que han desaparecido eso espero aunque manitas me ha dicho que a la máquina le hace falta un depósito pues para eso has venido sin el depósito el pitufo humigador no hará gran cosa el depósito es una flor que he estado estudiando la pitufarás un poco más para utilizar pitufo para todo yo diría que ha desarrollado inmunidad a la infección crees que podría ser la solución al problema espero que sí por cierto hablando del pitufo humigador tienes el honor de ser el primero en pitufar este nuevo invento pero quiero estar seguro de que sigues en forma con ese armatoste en la espalda yo soy el pitufo más fuerte papá pitufo con o sin el pitufumigador pero bueno puedo practicar un poco con él si lo pitufa es necesario me quedaría más tranquilo fortachón toda precaución hablaban así en los dibujos tío hablando de pitufar no sé qué es que no me acuerdo es que llegar hasta granjero está pitufando al lado del río ya he dicho que no he visto mucho vamos a dar una vueltecita por aquí a ver qué tal el control la cámara se ve muy chulo tío se ve muy bonito joder saltamos y tu salto vale hemos cogido un coleccionable vale tenemos un salto que si pulsamos el botón justo al caer por todos los que hacemos con un salto de raro se ve muy bien que tengo que hacer este juego me va a gustar en el acantilado granjero busca esposa y tu granjero busca pitú esposa mira a pitufina dónde está pitufina ah vale pitufina está arriba ahí arriba es pitufina la única pitufo hembra del poblado no encuentra la flor para el cruz al puente vale está el granjero aquí que dice a ver todos los pitufos hay que ver que pitufa descansar en el río pero tú no te pongas a descansar te toca entrenar si siempre intento mantenerme en forma granjero vale qué bonito sbs es súper bonito el tema del salto habéis visto no cuando caes y muy bien es hora de saltar y este quién es oye fortachón me han dicho que ya no puedes saltar qué quién te ha dicho eso papá pitufo me dijo que te ayudase a pitufar unos cuantos saltos te la habrá pitufado la chaveta practico todos los días a mí nadie me gana saltando bueno pues intenta pitufar hasta el otro lado saltando para subir ahí arriba es que yo creo que esto no tienes las habilidades todavía para llegar a los sitios vale porque ahora mismo han te ha impulsado el a para saltar más alto vale sí pero no es por aquí y estos son pinchos no son pinchos o no que es esto no es nada vaya hay más hierba contaminada ahora que es hierba que ganas de curar bueno no sé qué bonito tío es precioso el juego eh en plataformas como este me hacía falta a mí cómo va la cosa de verdad vamos a reparar tantos puentes no tengo más remedio papá pitufo me ha dicho que repare todos los puentes pitufados pues tienes faena para pitufar un buen rato cuidado con los dedos y buena suerte nada venga no sé si por aquí habrá algo que mira un regalo no puedo cogerlo tío no no puedo cogerlo todavía no sea que desde aquí arriba si pueda no no se cae para abajo pues nada me hace gracia porque dice pitusalto o no sé qué no sé qué ese es su circuito de salto puedo pitufarlo con las manos a la espalda un regalo hay 21 eh ojito en esta zona nada más o en todo el juego no será en esta zona solo esto es el checkpoint vale buenas fortachón qué andas pitufando por aquí estoy buscando una flor extraña que se supone que servirá para pitufar toda la contaminación oh sí papá pitufo nos dijo que te iba a preparar un pequeño desafío me han dicho que tienes que probar el nuevo invento de manitas no sí el pitufumigador estoy aprendiendo a usarla estoy pitufando lo mejor que puedo para cogerle el tranquillo pues mejor que sigas practicando porque vas a tener que saltar ese río de ahí cuidado no vayas a pitufarte al agua no pasa nada sé nadar claro no lo dudo fortachón pero si te pitufas al agua el peso del pitufo vamos que no puedas nadar pitufarte hasta el fondo y sería el fin de tus pituferías pues sí tendré cuidado vale tendremos cuidadito de no caer al agua perfecto que bonito es es acojonante de momento no puedo hacer nada más nada más que avanzar y avanzar puede haber algún regalito por aquí de estos secretos y tal que se pueda coger ahora pero pero poca cosa ahí está seguro que es esa no parece que esté en mal estado debe de ser inmune es que me encantan los colores vivos que tiene el juego ese acojonante debería ser capaz de saltar sobre esa gran seta para llegar ahí arriba a ver esto no se puede claro es que no puedo hacer nada más la primera vez me ha hecho gracia vale pero claro solo dice eso no puedo hacer esto corred luego tenemos más habilidades que he visto en algún vídeo por ahí por aquí a lo mejor hay algo me ha dado hipo que bonito se ve tío es verdad que tiene algunas zonas en las que las texturas son un poquito más pobres pero es un juego notable realmente además se nota que está bien hecho que no no es una cutre y si un juego es divertido amigo en eso me basta si un juego te divierte es que es un juego bueno puede tener sus fallos y puede tener sus cosas como todos los juegos algunos tienen más que otros pero si te divierte si el juego te divierte el juego es bueno ya está por lo menos para ti tres regalitos poca cosa bueno vamos a saltar por aquí uy que cagada tenemos un puntito lo veis en el suelo que nos dice donde más o menos vamos a caer allí está la flor pero por aquí que hay ah vale no puedo coger eso seguramente cuando coja la flor me darán algo allí hay otra cosilla que supongo que no puedo llegar tampoco ay mamá me he caído al agua no he saltado ahora sí es que hay que darle al A justo cuando caes en la Z ya tengo la flor misión cumplida soy el mejor incluso con el pitufumigador este a la espalda vale ya es hora de pitufarme de vuelta hasta la aldea y la flor que coño ha hecho ah vale aquí hay 19 vale 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 va por niveles supongo que luego podremos volver a todos los niveles y tal ahora vamos a la aldea que chula tío hola como pitufa buenas fortachón que es eso has pitufado alguna flor del bosque ah seguro que es para pitufina no prueba otra vez esta flor es para pitufar el nuevo invento de manita un nuevo invento si el pitufumigador espera no me digas seguro que es para pitufarle flores a pitufina que pesado que bonito eh todo mirad mirad que chulo ah hola ese pitufumigador es muy bonito que si pitufina hola tu como pitufa como pitufa hola sigues fumigando esto para que sirve supongo que para llegar a algún sitio pero en algún momento no vale por aquí no se puede ir ahora con la flor supongo que ya se podrán hacer las cosas que chulo el juego tío este juego me va a gustar mucho eh manitas aquí está la flor mágica que papá pitufo me dijo que te pitufase gracias fortachón al fin puedo darle el toque final a mi pitufumigador seguro que funcionará manitas ya lo creo papá pitufo menuda sorpresa te vas a llevar con esto ya le podemos decir adiós a esa contaminación podrás llegar a todas las zonas de la aldea a las que antes no podías más vale que la sorpresa sea buena manitas recuerda lo que pasó cuando construiste aquellos robots fortachón está en lo cierto manitas a veces los inventos se te pitufan de las manos no seáis tan pesimistas el pitufumigador es mi mayor invento y el más efectivo lo juro por mi birrete me muero de ganas de verlo funcionar manitas tenemos que pitufarnos de esa contaminación de una vez por todas venga pitufame un par de minutos para que le ponga el depósito a la pitufumigadora pues ya está ahí lo tienes logro el poder de la naturaleza vale con el RT ahí está vale se gasta bueno se gasta vamos a ver que guay hostia que chulo habéis visto que guapo y conseguimos como que son almendras esto que es esto no se sabe para que es de momento no sé y esto ah vale esto es malo también hostia y esto que es tiene que haber una habilidad para hacerlas todas de golpe como algo algo que disperse la mierda esta de momento no me gusta eso no del tema de la habilidad y tal uno de siete hay vale hay siete por ahí escondidas dos aquí hay otra tres se acaba el tiempo esto tiene que haber también un sprint o alguna cosilla para cuatro la quinta seguramente estaba más atrás ¿no? eso no se puede por ejemplo si nos damos a esta como no puedo correr más no me da tiempo de esta forma no me daba tiempo cinco seis ah mira está aquí la última y siete cojonudo ¿y qué ha pasado? ¿se ha abierto algo? ah mira sí el regalito aquel estaba viéndose venir ya lo cogemos ¿no? bien uno de diecinueve hostia hay un montón qué buena pinta lo que pasa es que ahora no puedo correr más y bueno yo he visto vídeos en los que tiene como un sprint creo está muy guay la verdad está muy divertido además se cura la hierba súper fácil estas cajas tío tendrá algún pisotón o algo algún golpe para romperlas o lo que sea no sé vale el pitufanador este se recarga rápido la casa bueno sí sí qué guay tío mira aquí los pitufos vamos quitando la roña de los sitios está muy chulo este es el típico juego para tener para tener tiempo hay que darlas a lo mejor a todas a la vez con este a lo mejor no puedo hacerlo bueno te dice que es allí pero yo es que estoy dando vuelta curando todo lo que pillo mucho por ejemplo esto si lo curamos desaparece la mugre gorda y aquí a lo mejor podemos subir a no sé espérate podemos subir al tejado o algún sitio ¿veis? oh yeah qué es esto ah mira ah mira mira qué guapo le vamos dando con esto y se va extendiendo hostia qué guay y ¿qué es? ¿para coger para qué es esto tío? ah es para saltar desde arriba vale seguramente hay un golpe desde arriba o lo que sea ¿no? que que le da todo muy chulo ¿eh? muy chulo bueno vamos a hacer la misión que nos dice ¿vale? ahí está ya he acabado papapitufo he pitufado todas las plantas contaminadas el pitufumigador es muy efectivo y muy fácil de pitufar mi invento funciona a la perfección ya os lo dije por cierto aún no has visto todo lo que puede hacer el pitufumigador cuando vayas a explorar fuera de la aldea abre bien los ojos si me traes materiales podré mejorar eso hemos estado cogiendo como almendras ¿no? o algo así muy bien estaré atento manitas sí pero aún tenemos mucho que pitufar mis pitufines se han perdido algunos pitufos fuera de la aldea vale pitufos secretos también los típicos coleccionables nosotros tendrás que pitufar lo más de cerca fortachón pero ten cuidado toda la zona alrededor de la presa está contaminada pitúfate el camino hasta allí con el pitufumigador menuda oportunidad para probar mi invento sobre el terreno confiad en mí encontraré a los pitufos desaparecidos y esas plantas contaminadas mejor que se anden con ojos muy divertido ¿eh? hey ¿cómo va? muy divertido la verdad hostia es por allí ¿no? hombre es un juego que es difícil que te maten ahora mismo por lo menos mira aquí hay un camino secreto bueno secreto no sé dónde llevará porque no sé exactamente eh nada ah mira para coger este uy me he pasado soy retrasado a mí no me gusta saludar vamos a coger el regalito ese ¿vale? y lo dejamos aquí el vídeo porque lo que quería eran unos primeros minutillos unas primeras sensaciones ¿no? a los mandos más que nada ahí lo tenemos eso es lo que lo que quería a ver cómo se controlaba a ver cómo se veía ¿no? en la pantalla grande y la verdad es que se ve se ve muy chulo mirad es que se ve precioso tío es súper bonito así que bueno lo dicho un jueguecillo de plataforma barra aventurilla que siempre vienen bien para desconectar de cualquier otro género no te proponen tampoco un reto intelectual muy grande es diversión pura y dura y coleccionables exploración lo que a mí me gusta en estos juegos y poquita cosa más es un juego bastante notable y no sé cómo andará de duración pero bueno si te dura 8, 9 horas o 10 pues mira cojonudo así que bueno este es el juego de los pitufos operación bilhoja espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo